hola que haces soy adikun y hasta aquí ya llegó el neymarsito santo es aquí ya a neymar de 2011 neymar jovencito de 19 años ni más ni menos versión muy distinta a todos los neymars que han salido así que eso ya lo hace interesante de por sí es una versión que se enganche luego veremos lo que tiene bueno y lo que se enganche es una versión que tiene empuje vale para muchos será el primer empuje tiene empuje en lo que es control balón regate conservación de balón y pase razón que pase razón tiene por los suelos no es una versión más regateadora que ahora lo veremos más adelante comparado con los otros neymar es la versión más rápida de neymar que hay con diferencia tanto velocidad como aceleración sobre todo lo que le pasa a los neymars ya más a productos que tienen mucha aceleración pero tiene muy poca velocidad así que no sostiene la velocidad punta en carrera y recuerda un poquito luego haremos las comparaciones con el mes y este de 2009 que salió hace poquito el vintage vale eso es mi percepción por compararlo un poquito lo que comentamos de habilidades han cambiado un montón de habilidades tengo aquí la chuleta porque la verdad que comparado con por ejemplo el de brasil eso es el de los recientes es lo que hay lo primero que sorprende es que tiene bicicleta perdona que tiene roqueta elástica y control con la suela porque neymar es el único jugador en el juego que sin tener esas tres habilidades hace la pisadita neymar por eso se llama pisadita neymar así que creo que la control con la suela no la que le han añadido aquí curioso la apuesta marselleza la rueda marselleza que no tiene el neymar normal demás le han quitado la rabona también a cambio de un recorte con giro curioso tienen picardía el anterior tenía pase sin mirar y especialista en penaltis que tiene la bicicleta así que superemos que es un neymar muy 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 enfocado en regatear el tiro no tiene no tiene el tiro de re uno tiene el disparo con rosca una cosa problemática luego lo vamos a ver pero se puede se le puede poner así que vemos ya un neymar que es más rápido que tiene habilidades distintas sobre todo de regate que va a cubrir uno tiene un estilo de juego distinto que se enganche que no es que va a cumplir unas funciones distintas de la que hace en neymar normal vamos a ver cómo subirlo he preparado tres maneras de subirlo porque sé que os gusta mucho contradecirme y nada y ponle más velocidad pues he hecho uno con velocidad este sí es el único neymar al que le he puesto velocidad vamos al turrón espero que se vea mejor ya no sé qué más hacer para que se vea mejor porque los de mobile me dicen oye david las capturas de discos son muy pequeñas sigue viendo malo borroso pequeño pasaron por el disco de verdad aunque aunque no no entráis no por meter gente al disco porque se ve mejor es una imagen y la puedes descargar y luego tienes el juego y lo vas computando me parece muy práctico probó con la gente a lo que queremos pues otra versión follarín puro o sea este simplemente corre y regatea 12 en tren inferior 12 en destreza y 11 en drible porque ya no llegaba a 99 en drible y está puesto está subiendo los números por el busteo del campo sea más dos puntos en todo y con el empuje puesto vale que es éste no puedo ver esto verde y está azul al lado significa que es lo máximo que va a llegar aparte luego sube más y tiene flecha verde o azul la cortar vale aunque eso no se ve reflejado en las estadísticas y que por detrás le sube le sube la flechita una versión que no tiene pase tiene 67 pase yo le pondría en un pase a primer toque o una espuela ojalá por ejemplo hagan se usa mucho y no tiene pasame en el toque porque siempre hace el taconcito es una espuela y muerta podéis probar a ver qué tal le sienta a neymar hay probar la versión que es que llega casi 100 de aceleración con 23 de velocidad es una salvajada 99 equilibrio mira sobre sí mismo los ángeles tú no lo tienen y el mes y mi mes y jovencito cuando no tienes aquí y luego aparte la pisa y te anima la va a hacer popular pero no es que no sólo va a hacer la pisa y te anima va a hacer la bicicleta va a hacer la marselleza cualquier regate esa tú coges el mando y haces a ganar atacar a lo que te salga y te va a hacer el regate porque tiene elástica porque tiene todos los regates básicamente creo que tiene le falta el control con la suela también tiene el amado por atrás y giro le faltaría quizá el recorte con gira también lo tienes y que habrá alguno el sombrero el sombrero también lo tienes y que alguno le faltará pero creo que prácticamente los de todo quizá le faltan pases intentar que hace unas acciones distintas esta versión para disfrutar para que os guste disfrutar yo probablemente me lo suba así el 80 finalización que no es mucho pero comparado con nosotros se compara con los neymars luego lo comparamos con el resto de neymars pero eso 80 es más que suficiente que lo pondría este pues realmente de extremo le pinta muy bien tiene así así que no podrá centrar porque también el pase cruzado el pase si no le hemos puesto lo que decía un pase prento que es para que él se meta por fuera regateado cristo y de muy cerca con el tiro r1 en poco efecto también tiene 70 efecto que es este así que va a regatear mucho pero es verdad que va a ser una especie de estos jugadores como día vi como o williams que corre mucho o doku que corre mucho pero luego le da un poquito pero qué más queréis tiene 99 casi bien velocidad de aceleración el regate gente no puede estar equilibrado vamos a ver la siguiente manera de subir lo que es finalizador vale de delantero centro pues como en segunda punta también pero de para que meta goles por puesto 10 puntos en tiro para que acá llegue hasta 90 recuerdo que es 90 con el puje y con él el busteo ya del del campo tiene cuatro puntitos en pase para que llegue a 70 es decir para no se cague encima cuando hay que soltar un pase 8 en drible para que llegue a 96 dribles mucho va a hacer a pese a parte de la marseilla ese tío destreza 12 o sea aún creo que lo mismo que él tenía antes expresados es decir va a correr lo mismo equilibrio 99 y aceleración de hecho malada animada aquí le hemos bajado un poquito el la velocidad porque obviamente hay que quitarle algún sitio para que dispare mejor y hemos decidido dejar 80 en resistencia y velocidad 90 que no es nada malo para con los otros enemas ya veis este va a volar este este interés esta versión de green para disfrutarlo es estar más disfrutada pero está más efectiva en el campo yo quizás si queréis que es una versión más de mete goles me pondría en esta tanto de extremo como de segunda punta con delante delante pero porque recordar que el extremo es activa en el enganche enganches si lo ponéis delantero liberado es posible que funcione mejor lo encuentra porque el trabajo para que se la pasen girar a mí no sería un enganche pero muy poco en este final baja se ofrece al media punta para girar sobre sí mino este lo que hace elegir sobre sí mismo pero bueno esta versión equilibrada y prácticamente es ocho puntos en todo en qué sentido en pase en regate 9 en destreza 9 y entre inferior 9 y 1 en 3 superior porque aún no sabían ponerlos pero mira tampoco queda mal porque tiene 88 finización recordemos que éste ya es contra usted aparte de las flechas se harían 88 finización que cuenta el regate 97 94 actitud ofensiva 96 de equilibrio 95 velocidad 95 aceleración 90 velocidad no está nada mal tampoco es yo alguien no sabe bien cómo subirlo empezaría esto le pondría 8 en todo en base tiro de equilibrio pero hace tiro de pegate destreza y 3 inferior que pondría 8 en todo y luego ya aún ajustaría los los tan porque queda más o menos ya ojo lo pondría en lo que notes que le falta recordemos que ya no se puede reiniciar gratuitamente por eso estamos haciéndolo aquí en el juego y no es de origen que se llama y recuerdo que hay estas tres versiones un poquito a gusto de todos pero lo contenta después me recomienda es que depende es un regatador nato y disfruta muchísimo durante el primero si quieres cierre trataría más quiere que meta goles segundo y el tercero es un poquito si no sabe bien bien como porque este muñeco no se va a hacer como el primero yo creo va a ser mucho más ágil y está no hace falta ni o drible ni está pegateo y si podemos ponerle más puntos a seguir el más flaco de el equilibrado punta mejor lo que a priori podría parecer pero comparar neymar vamos a bueno este es el mes y el de la bota el de 2009 que es el que para mí así vamos a ver las estadísticas en rojo es que animan es peor obviamente en pases mucho peor en neymar y recordad que el otro es también es un big time es un jugador de 50 euros y esto es un jugador regalado obviamente va a ser un poquito peor que messi pero tiene un perfil similar que es que quería enseñar que tiene iniciación le he puesto lo mismo o sea los que te ha dado no para que tenga lo mismo en financiación lo mismo en velocidad de aceleración lo mismo en potencia de tiro y lo mismo en esta acción velocidad de aceleración y equilibrio equilibrio no hay libre le pasa la mano por la cara neymar puntos más respecto al mes y este que yo no lo probado pero se tiene que mover también ángel que tiene mes y mejor posible ante el pase como comentado 17 puntos más en pase y el cabeceo obviamente cabeceo es anecdótico en tanto mes y como animar el cabeceo es anecdótico anecdótico aunque sí que es verdad que es el típico enano que le llega un balón rebata cabeza y entra no le suele pasar al resto de jugadores bajitos pero bueno veis que aquí en la potencia tiene un bastante estar el equilibrio es muy superior el de se va a notar mucho 10 puntos en equilibrio se nota mucho para eso mismo y verdad que todo lo que es resistencia está un poquito mejor mes pero todo lo que es defensa le pega un baño es y anima que mal quiere defender los nadie de por las estas bases de neymar son m6 son mucho más altas en defensa que las de ni maría el mejor uso de la pierna mala la precisión misma mes y tiene es constante y el otro no siendo big times o este pico no importa porque van a estar siempre en yo verde o azul nunca nos da un poquito igual aunque obviamente si va a salir más veces la flecha y yo creo que es una comparativa bastante clara que es un neymar muy muy entrado en lo bueno que hace este tema en este mes y es correr para más va a ser más opensivo porque tiene mucho más de título iba se va a girar sobre sí mismo ángeles pero incluso que el mes a costa de no saber pasarla a base es el típico chupón digo que coge el balón y no la suelta y o mete gol o la pierde esta vez hay que sacrificarse por equipo vale y aquí en subido en automático para compararlo con el neymar de brasil que desde luego yo les digo también es el mejor de los últimos que ha salido porque es el que mete más goles y regatea mejor es como él tiene más puntos global está mejor montado pero mire miremos que en general el automático el neymar de brasil obviamente en con de balón se sobre todo es muy muy superior y un poquito más de contacto físico pero el que no eran pese a ser regalado tiene y no sé si muchas más actitud control de balón pues ni pase que hemos visto que era pero pero le se suma mucho en lo que es velocidad de aceleración ya hemos visto que lo imaginaba mucho más más potente y esta es la comparativa simplemente para que la tengáis aquí en presente el de brasil es más ambidiestro cierto que tenemos aquí el que regalaron un poquito para que veáis la diferencia del que regalar el que regalar en pase más una versión de segunda punta un creador de juego es que es verdad porque este al final es un un creador de juego y lo que tiene sobre todo pase control de balón y la falta muy bien en cambio este es una versión de que corre mucho velocidad de aceleración mucho punto más en equilibrio más tiene más aguante que este que regalar pero era más joven también pero desde 31 con el 19 que no hay color lo más ofensivo de neymar y tenemos alguna comparativa más el big time el big time el big time este tenía la particularidad que estaba muy enfocado en tirar faltas base pero para que veáis que es un big time y el que ha regalado y los subes de diferentes de de alguna manera muy concreta es incluso algunas cosas el big time mucha más finalización pero y 6 de eliminación abrumador y sí que verdad que este animar es bastante lo que terminación es más extremo centrado grado de juego y está las comparativas ya volvemos a messi o quería explicar obsesor es como usar este animar a falta de probarlo más por qué dado hoy el que haya los penaltis ya lo hemos explicado antes falta de probarlo me da la sensación que es el jugador de coger el balón de regatearte a todo cristo regatear pues si con el tema apretar el r1 y hacer el contra el balón gira sobre si no va a girarse o como los ángeles hasta que meta gol o ser robert se va a disfrutar mucho este es gratis se va a gozar mucho a mucho al de las tres recomendar y después yo no tiene ni idea ninguna de las tres enamorado yo normalmente cuando cuando los creo veo las tres versiones y digo está directamente ya hay una de las tres que se que resuena más con mi manera de jugar todos jugamos distintos si ves que ninguna de ellas te resuenan pero empieza por la la utilizada parte ante la tarde a clase no tenemos aquí el equilibrado espero que esté viendo porque como he tocado las cosas de discos y de decir esta es la versión que a priori recomendaría si no tienes ni idea cuál de las tres subir y recordad que para reiniciarlos ahora hay que gastar un montón de así problemas con el ley más si veis que se baja mucho que lo contrase medio el campo e intentar ponerlo de una posición que desactive el enganche y apunta o de extremo izquierdo o de interior izquierdo cabezón pero más o menos se ve delantero centro y segunda punta se activa el enganche a mí personalmente no me gustan los enganches pero es verdad que hay jugadores puntuales este que tiene 90 y pico actitud ofensiva puede ser que el enganche será sude y básicamente lo que he dicho es pasarse la anima a regatear a hacer el follari y al final da igual estilo juego da igual todo porque es un animal animal así que nada espero que os haya gustado ya me decídmelo comentar cuál de las tres versiones o proponemos dos dos pero todos si lo habéis probado de nada y de sobra le sobra velocidad no tanta velocidad no tanto pase gusta que tenga más migración y hasta en cuanto a las habilidades antes hemos comentado la diferencia que hay entre las habilidades pero cuáles son las que le habría que poner lo vais a usar para meter goles y para ojalá con rosca o no tiene parte de efecto o saber de la versión lf y si es 4 es claro que depende de la versión yo le pondría si sobre todo la versión piscinadora yo le pondría un disparo ahora a que mete los tiros de reunión que más le podemos poner vamos a proponer para tirar el disparo porque yo le pondría un pase primer toque una escuela aquí de una escuela le viene muy bien que viene muy bien este jugador se la pasas que haga la pared hacia atrás ese desmarca y la coge el media punta o el buen pasado ahí sí que te vas a quedar solo la habilidad de regate si le falta alguna y se la pondría ya simplemente porque tenga por tener un jugador que tenga todos los regates de los huevos en el mundo picardía ya la lleva picardía ya la lleva que es que te piten penaltis y cudo es y de lucha si lo tenéis pensado de jugar todo con el todo el partido yo le pondría el delantero liberado siguen con solo pero bueno el espíritu lucha siguiente que le echar una mano en esos dos puntitos partido cuando sé que es una buena manera o hazte la manga si creéis que es este poderes revulsivos tenéis este tío en el minuto de cereza y verlo lo que había probado a de los meses no tiene muy buena flecha y probar otro minuto 70 aguantados de tensa reventados pero la gente normalmente no cambia los defensas tenéis no tenéis un bastón y reventa un delicto reventado y sacáis este dicho con las en la manga que eso tiene y destroza los jefes esto también que lo tengáis en cuenta en cuanto a pase y yo vendría ya he comentado para saber el toque de un paso hola con el tacón yo aquí ya no como no es una versión de pasado no le pondría ni el pasa hueco ni pasa ya porque no creo que es una versión pasadora pero si es una versión pasadora la del otro y a menos mi recomendación cada uno que haga lo que quiera y no sé si le puedo poner una vaselina e no sé qué más tiene mucha potencia tiro y para la distancia tampoco no que vendría muy bien así que bueno más o menos hasta ahí es lo que recomendar ya cuando lo probemos partidos y tal ya lo hagamos de así que nada chicos quiero mucho próximamente sacaré ya pero mucho más recordar que éste se puede usar en la liga ahora sí que no se puede usar en la liga y el costa curta que por cierto han confirmado que el costa curta que está en el fútbol que está tan roto realmente el del juego tiene esos números va a estar tan tan potente como habíamos previsto inicialmente aunque bueno habrá que ver los números finales está bastante que nada chicos pero mucho más recordar que éste se puede usar en la liga brasileña así que va a estar tocando bastante los webines y cuando toque el evento os quiero mucho y adiós si te ha gustado el vídeo puedes dar tu poderoso like te puedes suscribirte que es completamente gratis y si ya estás suscrito y quieres apoyar un poquito más este canal tenemos el botón de unirse que se está estrenando en el canal para tener una experiencia extra de los vídeos antes que los demás tener unos unos iconos muy fachero facharitos y muchas novedades más hay tres niveles que son prosiquito la grave siña y harry mawai